yo no sabía eso, ¿por qué hiciste eso? no, no, ¿y por qué tú querías que te acusan a ti baby? no sé, ¿de dónde tú eres? de Cigüay, ¿tú has tenido problemas anteriormente? sí, una vez, ¿qué tipo de problema? una vez así con una mujer que yo estaba con ella y me estaba acusando pero yo, ¿de qué te estaba acusando a ella baby? ¿eh? de que te estaba acusando a ella, de eso mismo tú sabes, o sea que tú sabes de la cosa así, no, no, todo salió bien, todo salió bien, ¿y esa mujer que tenía en tu vida ella? no, 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 nada, ningún tipo de me estaba acusando, ¿y por qué tú querías entonces que te aparece ahora esta orden de arresto? no sé nada, ¿ustedes no eran parejas? no, no, ¿por qué tú le pides al Ministerio Público? no sé nada, ¿por qué digamos que me ayuden? porque yo no sé nada, ¿por qué ella le estaba acusando? ustedes habían compartido juntos, tú la enamorabas, ¿qué pasa? no, no, yo no la enamoraba, ¿y entonces por qué ella te acusaba? no sé, ¿de qué edad era esa jovencita, la jovencita con la que te están señalando a ti? no, era una mujer vieja ella, una abuela, ¿es una señora mayor? sí, pero hace mucho tiempo de eso, ¿pero de 2014? no sé nada, ¿de qué edad? aproximadamente, como de 60 por ahí, ¿cómo le dicen a ella? no me acuerdo el nombre de ella, ¿no? no te acuerdas, pero ustedes se han muerto a ver después de que ella te acusó, te hizo esa acusación? no, 60 años ya tenía en ese tiempo, ¿pero ella no te ha retirado a la carrera? no sé nada, ¿y dónde tú estabas todo ese tiempo? aquí, allí en el higüey ¿estamos allá? sí, ¿por el nombre tuyo? Malvin Cueyo ¿tú nunca sabiste huyendo? no, no, no ok, bueno, perdón Gracias.